Me gusta andar a mi solo, me muevo a donde yo quiero Si hago algún movimiento nomás yo solo me entero Evito que me traicione o que me ponga en el dedo Cada perico a su palo, cada chaco a su mecaje Me gusta andar mucho solo y si me caigo no le hace Así me divierto más Y me dura más el pase Por amigos no me quejo, tengo muchos y muy buenos De esos que les vale maus el que trae pistola en su cuerno Yo también traigo lo mismo De vez en cuando lo traigo Yo no cargo chuparrosa, mi camaleón embruzado Lo que traigo es natural es un par que Dios me ha dado Y me encuelgan como campana y no son dados de alejado De donde quiera que yo ando por México en este lado Me respetan mis amigos Por eso tienen envidia Señores, ya me despido Voy alpateando la bolsa Ya te oligo Tengo otro kilo por ahí que me traje de Reynosa De la mejor calidad De la blanca y de su amor Hay veces que el pato nada Hay veces que ni agua bebe Y no se agüite mi compa Que los tiempos van y vienen Hay veces que tienes mucho Hay veces que nada tienes Bonito es tenerlo todo Viejas, dinero y amigos Pero si no tienes nada ¿Cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vale Si si un dicho conocido Y el mundo da muchas vueltas Y hay que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé Tú no te vayas a ahogar Recuerdo tiempos atrás Que todo era diferente Todos me trataban bien Como si fuera influyente Sería porque me apreciaban O sería por los billetes La Virgen de Guadalupe Y el ánima de Malverde Me cuida por todos lados Porque la muerte no duerme Porque hay muchos envidiosos Que vivo no quieren verme Y el mundo da muchas vueltas Hay que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé Tú no te vayas a ahogar Como si fuera influyente Me encontraba en el mundo perdido Que sin Dios, sin amparo, yo pude comprender Y hoy, que mi triste ha quitado de mi todo pecado Gracias te doy Señor Porque tú has cambiado mi vida Transformarme de nuevo, nueva criatura soy Y así, dices tú en tu palabra Porque de tal manera, amó Dios este mundo Y Dios, a su único hijo Y todo el que en el crimen, no se vaya a perder Que tengas Vida en tierra y en el cielo Y un día para siempre, iré a reinar con él Yo soy el camino, y la verdad, y la vida Nadie viene al Padre, sino por mí, dice el Señor Porque yo soy la resurrección, y la vida Y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto Vivirá Así, dices tú en tu palabra Porque de tal manera, amó Dios este mundo Y Dios, y Dios, a su único hijo Y todo el que en el crimen, no se vaya a perder Que tengas Vida en tierra y en el cielo Y un día para siempre, iré a reinar con él Iré a reinar con él Tú fuiste lo más lindo de mi vida Me hiciste feliz Para qué negarlo Te quise como a nadie querré Y tu recuerdo aquí en mi mente llevaré Mis amigos, los que te conocieron Me dijeron, me dijeron Me dijeron que dijiste, que dijeran Que no sufra más por ti Que ya me olvide yo de ti Que en paz te dejé ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tú feliz con él Que yo ya no me interponderé Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Y esto fue todo por hoy Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Porque Amamos la Música Que ya me olvide yo de ti Que en paz te dejé ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tú feliz con él Que yo ya no me interponderé Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí De Matamoros se vino a conquistar a Laredo De ahí a lo mando el señor Por ser valiente y sincero Sabía que no fallaría Porque no conoce el miedo En poco tiempo logró Limpiar a nuevo Laredo Había muchos chapulines que no querían entenderlo Y a Cari nombró al señor jefe de Nuevo Laredo Los contras que no entendieron Se fueron exterminando Otros desaparecieron No hay chapulines brincando Al son de setas y cuernos El Cari los fue arreglando Un saludo pa' su gente Que siempre trae a su lado Que forman el gran equipo Que a Laredo han controlado Los setas que lo acompañan Y la gente del borrado En Tampico, Tamaulipas Tiene un amigo querido Que juntos han desafiado Muchas veces el peligro Que se aprecian como hermanos Y de eso yo soy testigo Nativo de Matamoros Y radicado en Laredo Anden con mucho cuidado Traidores y pistoleros En Tampico, J.C. Cari, Saucedo en Laredo Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor A ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Así como eres Así como eres te quiero Pareces amapolita Cortada en el mes de enero Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo Aunque no vivo en un estero Aunque me cueste dinero Aunque me cueste dinero Y que tú fueras paloma Música Cuanto me gusta esa joven Para que fuera mi amor Música Si por ella me matara Música No sentiría No sentiría ni el dolor Música Cuanto me gusta este rancho Música Música Por eso seguido vengo Música 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 Mañana vuelvo a venir Música A ver a un amor que tengo Música 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 Tengo un amor escondido Música Y nadie sabe quién es Música Este amor es mi delirio Música Porque si sabe querer Música Su nombre no se los digo Música Porque pure no decir Música Corazoncito querido Ten paciencia en tu vivir Música Y si acaso el destino Te traiciona No es traiciona Viviré yo contigo Aunque diga Aunque diga Aunque diga Lo que diga Su nombre no se los digo Porque jure no decir Corazoncito querido Ten paciencia en tu vivir Y si acaso el destino Te traiciona Nos traiciona Nos traiciona Viviré yo contigo Y si acaso el destino Aunque diga Aunque diga Lo que diga Su nombre no se los digo Porque jure no decir Porque jure no decir Corazoncito querido Ten paciencia en tu vivir Corazoncito querido Ten paciencia en tu vivir Tengo una Tengo una Tengo una Sanos que ellos son con soñadores Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el calor de sus amores En mi jardín sembra otra vez Y me juro que volvería cuando floreara Pero esa prieta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secarán Me matarán las negras penas Si ya no vuelve sin tu amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que al fin nunca jamás vuelva a sufrir Vuelve morrán Yo en las cantinas Dicen que el vivo es el que quita un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Si ya no vuelve sin tu amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que al fin nunca jamás vuelva a sufrir Música 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 Señores voy a contarles Que a Leandro Martínez Pérez lo mató la judicial Música Pasó el 22 de marzo A las 11 de la noche Llegó el momento fatal Música Año del 81 En Ciudad Mierta Maulipas Esta tragedia pasó Música Su cuerpo fue hecho pedazos Mal de 40 balazos La judicial le pegó La judicial le pegó Música Dicen que estaba cenando La hora se le iba acercando Leandro que iba a imaginar Música Llegó una blazer ahumada De judiciales cargada Que a Leandro querían matar Música A Leandro no le importaba Era el sexo ni tamaño Ni se detenía a pensar Música Música Con una sed de venganza Alimentó una esperanza A sus familiares vengan Música En su larga trayectoria Se dice que hay en victoria Tres judiciales mató Música Música Y en la ciudad de Reynosa A un hombre contó Y su esposa Por soplones los mató Música Música Ya con esta me despido Señores solo les pido Que no vayan a olvidar Que no vayan a olvidar Música Que en Ciudad Mierta Maulipas A Leandro Martínez Música 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 Me acarician en mi sueño Y por mi cuello se enreda tu cabello Qué lindo pelo, qué hermosa voz Morena linda, dame tu amor ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo vendrás? Vuelve, vuelve, vuelve pero pronto ya Acá distante tengo recuerdos tuyos Acá distante miro tus negros ojos Oigo en mil noches palabras de ternura Luego despierto y contemplo tu hermosura Qué lindo pelo, qué hermosa voz Morena linda, dame tu amor Ya me cansé de rogarte De llorar en silencio tu maldito destrecho Porque pasas sin verme y te sigues de frente Porque me haces esto, si sé que me quieres Y aunque andes con otro, mis besos prefieres Por eso esta noche, a la mexicana Montado en mi cuaco, te llevo a la sala Que Dios me perdone o me mande un castigo Pero es que esta noche, te largas conmigo Por eso esta noche, a la mexicana, me juego la vida Que Dios me perdone o me mande un castigo Que Dios me perdone o me mande un castigo Ahora si se me reventó la nube Pero un día te vas a acordar de mí Greñuda Eso te ganas por andarte metiendo en lo que no te importa En un disco de moda de la ciudad donde vivo Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba Aprovechando el domingo Alegre estaba el ambiente Toda la raza bailaba Muchas jóvenes hermosas También estaban sentadas Y una prieta muy bonita Se me quedaba clavada La prieta me impresionó Porque hasta me fue a nombrar No te niegues chiquitito Vente vamos a gozar Porque todas mis amigas Contigo quieren bailar Nomás me agarró Confianza me dijo Oye No traes nada Nada, nada, nada Le dije no de momento Pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto Esa cosa es muy privada Esa cosa es muy privada Luego de hacer un cincuenta Llegó al cuarto el camarada Nos trajo dos de bucana Y lo que la prieta buscaba Se la pasó haciendo rayas Todita la madrugada Hoy aborrezco esa prieta Porque me hizo una jugada Hasta me bronquio en la casa Porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo También a mi camarada La vieron con unos plebes Allá por Guadalajara Luego entrando a un hospital Que iba bien intoxicada No quería saber nada, nada Ni de mí, ni del camarada Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero mal Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu vuestras y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo Tenerte conmigo No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu vuestras y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella y hasta allá me iré Soy ladrón porque robo tus besos Y seré mientras tenga la vida Cada beso es un grande delito Ya mi alma se encuentra bendita Yo sé bien que iré a dar a la cárcel Pero sé que tú irás a sacarme Porque sabes que sin ti me muere Y tú no eres capaz de dejarme El delito más grande que tengo Es morderte tus labios tan lindos Aunque siento unas ansias tan grandes De sacarte tus ojos divinos Soy ladrón y seré mientras viva Porque estoy obligado a robarte Esos besos que solo son míos Con que ganas me gusta besarte El delito más grande que tengo El delito más grande que tengo Es morderte tus labios tan lindos Aunque siento unas ansias tan grandes De sacarte tus ojos divinos Que contenta está mi madre Porque ella nos casó a todos Mil veces oí decirle Que éramos su gran tesoro No imaginé que en su pecho Había una pena que hoy lloro Va llegando el 10 de mayo Le dije yo a mis hermanos Vamos a hacerle algo grande Le compraremos regalos Le cantaremos canciones Como toditos los años Para darle una sorpresa A la hora señalada Con un silencio de muerte Llegamos hasta la sala Y empezamos a cantar Muy puntito de su cama Al terminar de cantar Sus hijos todos gritamos Madrecita de mi vida Reunidos todos estamos Para cantarte y decirte Lo mucho que te adoramos Solo un silencio de muerte Estremeció nuestro pecho Vimos al prender la luz Mi madre muerta en su lecho El retrato de mi padre Oprimia junto a su pecho Unas letras escribió En aquel espejo grande Hijitos del alma Extraño mucho a su padre Si al venir No encuentran mi alma Es que ya me fui a buscar En un rincón de la sierra Muy cerquita del guinora Muy cerquita del guinora Se ha ido acabando todo La gente de pena llora Unas casas están solas Unas casas están solas Sus moradores se han ido Unos eran de ciudades Otros al valle perdidos Cuántas fortunas salieron De esas faldas y breñales Que hoy disfrutan nuevos ricos En las grandes capitales Esa sierra de domingo De la azul y de avilés De los tres hacendados Poco antes del treinta y tres Música, parque y cerveza Abundaba en el lugar Ganancias de comerciantes Ganancias de comerciantes Y uno que otro militar Los alizos se secaron Astillados a balazos Música, parque y cerveza Cuántas vidas se cegaron Ay señor, cuántos fracasos Ese rancho de San Feliz Juicio pa' y el frijolar Música, parque y cerveza Que no podrán olvidar Adiós cerro del Guinora Arrasado por los vientos Fuiste testigo de todo Ya volverán buenos tiempos Música, parque y cerveza Música, parque y cerveza Música, parque y cerveza Voy caminando con el corazón herido, voy caminando con mi pecho dolorido, con mi vida aguantando fracasos que me da el destino. Con mis ojos llorando mi pena voy por mi camino, caminando, caminando me iré hasta encontrar el olvido. Música Siento quererte, pero tú ya no me quieres, Música Siento adorarte, pero ya mi amor se muere, Música Caminando, caminando, caminando me iré, hasta encontrar el olvido. Música Música Vengo a decirte amorcito, no te andes alborotando, Música No te andes con otra yendo, ni con los hombres juntando, Porque a mi no me conviene, la vida que te andas dando. Música Por ahí andas platicando, que por tu amor no me siento. Música Pero estás equivocada, lo hago por pasar el tiempo, el amor que te tenía, todo se lo llevo el viento. Música Pues como dice el cantar, sale el vino del baguero, yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu rey. Música Que te vas lejos, muy lejos, te vas por tu mero gusto. Música Se van las aguas prietitas, que dejan tanto producto, te voy a dar el pasaje, en avión al sacapulco. Música Música Compromiso no tenemos, antes de un día con la ley. Música Pues como dice el cantar, sale el vino del baguero, yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu rey. Música Hace tiempo que yo guardo un sentimiento. Música Música Recordando, lo que tu fuiste en mi vida. Música Hace tiempo, que yo vivo aquí sufriendo. Música Música Pues mi alma, pobre alma, no te olvidar. Música Música Nuestras vidas, son ahora muy distintas. Música Música Es difícil, es difícil querer tanto a mi prietita, y llevar en el alma tanto orgullo. Música Música Creo que me tienes enyerbado, porque todo cambia en esta vida. Música Música No te culpo, de ser falsa y traicionera. Música Música Te perdono, porque todavía te quiero. Música Música Dime, que me diste prieta linda. Música Creo que me tienes enyerbado, porque todo cambia en esta vida. Música Solo mi cariño no ha cambiado. Música Música Me caí de la nube que andaba, como a veinte mil metros de altura. Música Por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura. Música Por la suerte caí entre los brazos, de una linda y hermosa criatura. Música Me tapó con su lindo vestido, y corriendo a esconderme llevó. Música Me colmó todo el cuerpo de vez, y abrazada conmigo lloró. Música Preguntaba que yo le dijeron, que persona de allá me aventó. Música Música No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Música Me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matarte de verdad. Música Y olvidar a una ingrata perjura, que en mi cara me supo engañar. Música 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 Con un grupo de rurales, Efraín anduvo al frente. Música Anduvo en la rural, bajo orden en el de Salinas. Música Encierra hasta Maulí, Texas, exponiendo ellos su vida, combatiendo a los cuatreros con pistola y carabina. Música Música En la ciudad de Victoria, lo nombró un superior, serás jefe policiaco por tu mérito y valor. En Vallehermoso serás, el jefe Efraín de León. Música Música El día que lo mataron, a Ben López le avisaron. Música Música Por cumplir con tu deber, mira como te han dejado, como me duele mi amigo, no haber estado a tu lado. Música Cuando a Ben López llegó, lo agarraba y lo movía. Música Andaba desesperado, quería volverlo a la vida, ellos formaban pareja dentro de la policía. Música Así terminó su vida, aquel desdiciado día, lo recuerdan con cariño, Música Amigo sin su familia, ha muerto por sus deberes, un jefe de policía. Música 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 a la vida, por todo lo que me ha dado, las mujeres y el dinero, ahorita no me han faltado, cuando voy para la hacienda, la banda me anda tocando. Me gusta mucho lo bueno, es un don que Dios me ha dado, de las mujeres bonitas, yo he sido su enamorado, y lo que vale la pena, siempre lo tengo a mi lado. Cuando voy a los palenques, siempre le apuesto un buen gallo, también me rifo el dinero, a las patas de un caballo, para pasear mi güerita. Tengo mi troca del año. Los que conocen mi vida, dirán que tengo riqueza, mas no saben que el dinero, lo reparto a la pobreza, en el vino y las mujeres. Lo gasto si algo me resta, quiero charlar con la muerte, antes que venga conmigo, y decirle que por cuanto, me deja otro tiempo vivo, por si allá en el otro mundo. No haiga mujeres, ni vino. Me caí de las nubes que andaba, como a veinte mil metros de altura, por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura, por la suerte que caí entre los brazos, de una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido, y corriendo a esconderme llevó, me colmó todo el cuerpo de vez, y abrazada conmigo lloró. Me preguntaba que yo le dijeron, que persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad, me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matarte de verdad, y olvidar a una ingrata perjura, que en mi cara me supo engañar. Me tapó con su lindo vestido, y corriendo a esconderme llevó, me colmó todo el cuerpo de vez, y abrazada conmigo lloró. Me preguntaba que yo le dijeron, que persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad, me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matarte de verdad, y olvidar a una ingrata perjura, que en mi cara me supo engañar. ¡Aplausos! 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 Habiendo entrado Jesucristo en Jerico, Una muy grande multitud iba siguiendo También esa que le quería conocer Más no podía, por esta torera pequeño Con mucho afán al psicomoro se subió Para mirar cuando el maestro ahí pasara Pero mi Cristo al mirarlo ahí paró Para pedirle que en su casa lo hospedara Saqueó de prisa de aquel árbol descendía Hacía su casa muy feliz el caminado Callado gracia ante los ojos de Jesús De aquel varón de tierra que se tanto hablaba Cuando esa casa Jesucristo al fin llegó Viendo a mi Cristo la importancia que le daba La salvación a todos ellos ofreció Así la vida de esa troca transformada Saqueó de prisa de aquel árbol descendía Hacía su casa muy feliz el caminado Callado gracia ante los ojos de Jesús De aquel varón de quien la gente tanto hablaba No, 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 no No, 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 no y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Audiojungle 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 Voy a la jungle. 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 Voy a la jungle.